Cómo entrenar sin riesgos. La nueva normalidad después del coronavirus también va a cambiar la práctica de ejercicios en los gimnasios que deberán adecuarse para garantizar la seguridad de sus usuarios. Así deberán adaptarse para entrenar sin riesgos. Las instalaciones van a realizar cambios en todos los aspectos para poder cumplir con las normas de seguridad y evitar los posibles riesgos de contagio por coronavirus. Estas son algunas de las medidas que se implantarán. Capacidad reducida al 70% para evitar aglomeraciones que controlarán las trabajadores del centro. Distancia de 1.5 metros entre los usuarios en las salas y de 4 metros cuadrados por persona en las clases grupales. Se tendrán que reubicar las máquinas de entrenamiento para cumplir esas medidas. Aunque en los sitios cerrados sea obligatorio el uso de mascarillas, desde la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas han expuesto que los cubrebocas serán necesarios en los desplazamientos en el gimnasio, por ejemplo, al entrar hacia el vestuario o al salir. Sin embargo, no será de uso obligatorio durante la práctica de ejercicio. Aunque eso hasta nueva orden podría quedar bajo la decisión del gimnasio y son varias las grandes cadenas que ya indican como medida obligatoria. El uso de la toalla individual será obligatorio. Los vestuarios estarán limitados a un 50% de su aforo, que deberá ser controlado por el personal del gimnasio. Aún así se recomienda que los usuarios accedan a las instalaciones ya cambiados, evitar ducharse en ellas y no usar los secadores de pelo ni de manos. Se desinfectarlas correctamente, por ello se garantizará un tiempo mínimo de descanso entre clases para esta tarea. Además se reforzarán las tareas de higiene en todos los espacios, mínimo dos veces al día, especialmente en las zonas de frecuente contacto como pomos, sillas y barandillas. ¡Suscríbete al canal!